La prueba a aprender se realizará por quinto año consecutivo en conjunto con las 24 jurisdicciones de todo el país. Este año participarán todos los estudiantes que cursen quinto y sexto año de la secundaria. Las evaluaciones cuentan con una serie de ejercicios de opción múltiple de lengua y matemáticas y los alumnos recibirán tres cuadernillos, uno por área y uno para resolver los ejercicios. Además, se tomará una muestra nacional solo en 300 escuelas el 4 de septiembre. Las evaluaciones son anónimas, no llevan nota y sus resultados son confidenciales. El objetivo es recabar información del aprendizaje de los estudiantes en las áreas de lengua y matemáticas. Los resultados servirán para elaborar o cambiar contenidos del secundario. Desde el Ministerio de Educación de Nación, recomendaron que los estudiantes sepan una serie de datos familiares como nivel educativo de la madre y del padre, cantidad aproximada de libros en el hogar, si alguien de su hogar pertenece o desciende de pueblos indígenas y si asistieron al jardín de infantes y a qué edad comenzaron. Tiene una parte muy importante que tiene que ver con los aprendizajes de los alumnos, si pueden resolver determinado tipo de capacidades en cada uno de los espacios curriculares, no se evalúan contenidos. Hay un entrecruzamiento de docentes, hay aplicadores, hay vedores, hay observadores, hay observadores de otra provincia. Nosotros mandamos observadores a otra provincia porque esto es para garantizar, digamos, la rigurosidad de la evaluación. El alumno mañana llega a la escuela, que si bien corre la asistencia, las evaluaciones son anónimas, no se evalúa al alumno y la devolución de esta información la tenemos a principio del ciclo electivo siguiente con un reporte a nivel nacional, un reporte a nivel provincial en general, pero además cada una de las instituciones educativas recibe un reporte institucional.